Bob Construye ¡Sí podremos! Pilchar y un ave, Travis y Sport Juegan contentos, amigos son Bob Construye, ¿podrán hacerlo? Bob Construye, ¡sí podremos! Dos Scouts Hola, Pilchar Buen día, Bob, ¿qué haremos hoy? Scoop, no tan rápido, primero a desayunar, tengo hambre Pilchar también tiene hambre, me pregunto si habrá huevos Yo te los traeré, Bob Ven, gallinita, gallinita, Bob quiere desayunar huevos Está bien, Scoop, no tienes que hacerlo todo tú Ya sé, Bob, pero me gusta ayudar Oh, gracias, linda La mejor forma de empezar el día, con un huevo Oh, mira, Robert, hay un trabajo en la agenda para hoy Oh, qué bien, ¿cuál es? Robert, no hables con la boca llena, cielo Lo siento, linda Cavar hoyos y plantar árboles en el parque de Bosville El señor Bentley He cavado muchos hoyos antes, ¿no es así? Debe ser tan fácil como remojar mi pan Robert Oh, lo siento ¿Qué vamos a construir hoy, Bob? Apuesto a que es algo brillante, grande e importante Así es, DC, vamos a construir el taller en el nuevo patio Aquí Así es como se verá el taller ¡Qué bueno, Scoop! ¡Te veo bonito! ¡Rock and Run! Muy bien, amigos, quiero que todos se esfuercen para poder terminar al final del día No hay problema, Bob Espera, Scoop, ¿a dónde vas? Al nuevo patio, Bob, será mejor empezar enseguida No tan rápido, Scoop, necesito que vayas a Bosville y traigas unas láminas de piso usadas Las guardamos cuando cambiamos el piso de la escuela hace años, Scoop Y ahora podemos volver a usarlas en el taller ¡Oh, vamos a... ¡Rehacer! ¡Reusar! ¡Reciclar! ¿Pero cómo ayudaré en el taller nuevo, Bob? Descuida, Scoop No necesitaremos las láminas hasta el final Así que podremos terminar el taller sin ti ¡Aquí voy! Te hablaremos por el radio si te necesitamos antes A Scoop le gusta mucho ayudar, ¿no es así, Wendy? Listo, terminamos ¿Sabes? Estoy muy feliz de trabajar juntos otra vez Yo también, Wendy, en verdad te extrañamos Dos pares de manos hacen las cosas mucho mejor que uno Sí, y dos excavadoras cavan mucho más rápido que una Descuida, Mock Scoop volverá pronto a ayudarte Vamos, amigos, hay que trabajar ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Eso creo! ¡Ah! Buen día, Robert Justo a tiempo, ¿verdad? Hola, papá de Bob Ah, sí, buen día Señor Bentley, esos árboles son para mí Esos son sus árboles Y aquí es donde me gustaría plantarlos En un círculo Muy ordenados ¿No lo crees? Oh, sí Perfectos Tienen que estar plantados para el final del día Ya sabe, pero estoy seguro de que no será ningún problema Para un constructor tan experimentado como tú Bueno, yo... Espléndido Vámonos, Travis Hay que dejar trabajar a este caballero Sí, señor Bentley Volveré más tarde, Robert Para ver tu progreso Mucho más tarde, espero Dios mío, no tenía idea de que los árboles fueran tan grandes Y tantos ¿Cómo voy a poder terminar todo esto yo solo? Vaya, es un trabajo difícil Lo que daría por una excavadora mecánica ahora Debo apurarme Hay mucho que hacer ¡Scoop! ¡Scoop! ¡Un minuto! Muy bien hecho, amigos Es un gran inicio Hola, Bob el constructor Ah, hola, papá Sí, claro que puedes usar a Scoop Sí, sí, adiós Pero Bob me necesita en el Valle del Girasol Descuida, Scoop Él puede llamarte con esa cosa chistosa que tienes ahí Ah, sí Con mi radio Y yo también puedo preguntarle si me necesita Claro que sí Ahora vamos, Scoop Hay hoyos que cavar ¿Cómo es que dicen ustedes? ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Vamos! Me voy a apurar a cavar esos hoyos Así podré volver al Valle del Girasol Y ayudarlos Scoop, despacio Si sigues a ese paso Estarás muy cansado Y no podrás ayudar a nadie Descuida, papá de Bob Puedo cavar todo el día Y no cansarme ¡Sólo mírame! ¡Sólo mírame! ¡Sólo mírame! ¿Ya terminaste, Robert? Creo que fue una buena idea pedirle ayuda a Scoop Gracias, señor Mentlin Ay, ¿qué se siente ser tan popular, eh, Scoop? Parece que todos te quieren Tal vez necesitamos dos Scoops Ya tengo que regresar Oh, Bob necesita esas láminas ¿Puedes llevarme al patio de camino, Scoop? Gracias, Scoop De nada, papá de Bob Tengo que regresar Al Valle del Girasol No irás a ningún lado, Scoop Tienes que descansar Pero Bob no podrá terminar el trabajo sin mí Pero tampoco podrás ayudar a Bob así Tienes que descansar y se acabó Oh, bueno Solo cinco minutos El piso ya está aplanado, Wendy ¿Y ahora? Necesitamos a Scoop y esas láminas para poder terminar Me pregunto, ¿qué lo estará entreteniendo? El viejo Scoop se toma todos los trabajos muy en serio Y es un hecho que no le gusta fallar El señor Bentley tiene razón Bob me necesita en el Valle del Girasol Y Robert me necesita en Bob'sville Oh, ¿qué voy a hacer? No puedo estar en dos lugares a la vez Oh, no importa cuánto lo intente No puedo hacer dos Scoops Oh, si solo hubiera otra excavadora en Bob'sville ¿Otra excavadora? Podría ser A ver... Cuatro, tres, cinco, cuatro, cinco, nueve Ah, hola ¿Es la alquiladora de maquinaria de Bob'sville? Scoop Scoop Qué extraño No recuerdo esta cobija Y esa voz No lo puedo creer Oye, Scoop ¿Qué te parece esto? Otra excavadora Llamé a la compañía que alquila maquinaria Y la enviaron enseguida Qué bien, papá de Bob Y lo que es mucho mejor es que es Benny ¿O sea que ustedes se conocen? ¡Claro! La Gran Banana y yo somos viejos amigos ¿Gran Banana? Es una larga historia Ya que Benny se quedará conmigo y Do Tendrá mucho tiempo para contarme Sí, es fantástico Ya no necesitamos dos Scoops Porque tenemos a Benny No lo puedo creer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.